Maldad, rencor, avaricia, que estén. ¡Ay, Nirvaners! ¿Han visto Nirvaners? Ya soy como Abraham Mateo. Hola a todas y todas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, caballeros, los pocos que hay. Pero son pocos, pero bien fuertes. Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Les traigo el resumen de tres, pero tres pedazos de programas del Nirvana. Hay en varias, pero ¿cómo se están junto a tres? Porque esta gente han empezado a estrenar de dos en dos. La semana pasada te comenté uno, se me quedó otro en el tintero. Y empezaron ustedes a preguntarme que dónde estaba yo hablando de los consoladores de Irache. Y digo, ¿por qué tengo que hablar yo de los consoladores de nadie? Y claro, ya cuando vi el capítulo, y lo que te voy a contar hoy, ya lo entendí. Antes de meternos en materia con el vídeo, por favor, primero dime. Esto es importante, ¿eres tinshiva o tinganesa? Que esto me interesa mucho. Y lo siguiente es recordarte que te suscribas. Si no lo estás, que es súper importante que te suscribas para que recibas todas las alertas de los vídeos, de los chismes, de la fantasía. Bueno, también te incito a que comentes, a que compartas el vídeo con más gente, porque el Nirvana está haciendo un muy buen reality, aunque la audiencia no lo esté respaldando. Y también, si quieres unirte como miembro por un eurito al mes, pues puedes hacerlo en la pestañita Unirse. Recuerden que no es válido para Apple, ni nada. Sé que hay algunos métodos y tal, pueden meterse en el Safari, cosas así, y ver el YouTube desde el Safari, y ahí sí que te sale el botón. Ya he estado haciendo yo mis averiguaciones, ¿sabes? Pero bueno, en fin, que esto es lo que les quería comentar antes de meternos de lleno en un pedazo de resumen, que yo no sé cómo voy a resumir. Son dos, tres horas, cuatro horas de reality. Bueno, lo hago todos los días, ¿no? Con gran hermano, aunque en paz descanse. Bueno, en paz descanse no, aunque mientras tú estás viendo este vídeo, seguramente a mí me quedé menos de un día para grabar el debate final. Vamos a comenzar, y tengo que decirte que han habido expulsiones. Sí, se expulsaba gente en este reality, y yo no lo sabía. Me he quedado un poco guel. Han habido muchos ranking karma, han habido pruebas, y han habido, por supuesto, salseos y moñeos. Quédate que te lo voy a contar. ¡Ay, Yolanda! Gracias por este regalito de Navidad, Yolanda. Bueno, Yolanda, gracias Cristo Contreras. Bueno, vamos a empezar. Que Andrea estaba, bueno, esto fue un cúmulo de cosas, ¿vale? El primer capítulo de los que vi, porque era Andrea buscando un Sugar Daddy en el Nepal. No sé para qué lo carra la muchacha, porque allí no hay Sara, ni Benetton. No sé qué iba a hacer Andrea allí, pero bueno, total. Luego la Mike, que está en plan experta, dice, yo soy sortidora de gasolina. Y empezó a echar la gasolina, y dice, ay, que no es automático. Y toda la gasolina es desparramada por todo el suelo. Y casi le prende fuego a la gasolinera y todo. Y ella, no, no, es que esta no es la que yo se usa. Y toda la gasolina en el suelo. La manguera así para todo el suelo. Y ella, yo entiendo, ¿eh? Yo sé, yo sé. Eso no se pone así, caballero. Quitándole la manguera al hombre en blanquito. ¿Saben qué Mike? No sé, pero a Mike le dan... Ustedes han visto la película de una conejita playboy en el campus. Que decía, mira, ella se llama Amber. Y la conejita playboy, para acordarse el nombre de la gente, ella hablaba, hola. Y cuando quería recordar un nombre, se ponía Amber. Pues un poco así es May, ¿no? Que le dan esos brotes. Yo creo que son síntomas de posesión demoníaca. Eso no sé si lo llevará el gastronterólogo o el endocrino. Yo no sé quién lo llevará, pero eso hay que hacérselo, mira. Bueno, en fin. Y Cristo haciéndose fan del gurú y dice, es que me está cayendo muy bien este hombre. Me parece muy gracioso. Y el hombre así. Con él no iba la vida de Christopher. Por fin alguien le cae bien a Christopher, ¿vale? Es el gurú y es el que yo creo que le cae bien porque es el que dice si pasan muchas veces las pruebas o no. Pero da igual, a Cristo le ha caído bien alguien y con eso me quedo. Me encanta porque fueron a desayunar y la música que pusieron fue la de allí en un descanso. Eso era un terraple. Aquí eso, en mi casa, lo llamamos pedanía. Bueno, pues fueron a desayunar y con la música de desayuno con diamantes todo romántico. La música... ¿Qué cojones que tiene esto dentro? La edición súper currada, un filtro como con tonitos rosas y la irache. ¡Bamba! ¡A comer! La música de desayuno con diamantes. Y la irache. ¡A comer todo el mundo, coño! Todos estaban flipando, pero flipando con una catarata que parecía sacada de un videojuego. Aquello parecía Skyrim, de verdad. Y Cristo, yo ahí no voy a meter mis pies, que eso tiene que tener una cantidad de mierda que tira para atrás. Y me pusieron por efectos especiales un arcoíris. Y el Cristo, yo ahí no meto los pies. Lo siento y tiene que haber barro, tiene que haber cosas. Bueno, tienen que empujar una guagua, para la gente que no está familiarizada con el término guagua. Ay, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de cultural, de políglota, de hablar tantos idiomas, ¿no? Mira que traducir simultáneamente guagua, autobús. ¿Sabes? Son cosas que ya yo con esas cosas me estoy quedando, como buen canario que soy. A ver si se me va a pegar decir, ¿sabe alguien cuando pase el autobús? Digo eso en una parada de guagua, de verdad. Y muere un bifo, y no queremos que muera ningún bifo, de verdad. Bueno, nada, tenían que empujar el autobús. Y Andrea, yo no puedo porque me parto una uña y a mí la manicura me cuesta más de lo que cuesta toda esta guagua. Pero esta niña, de verdad, ¿en qué mundo? Yo creo que al final, lo de la princesa, que se creó una princesa, no es broma. Nosotros no lo estamos tomando a broma, que Andrea se ve a sí misma como una princesa. Pero yo estoy empezando a pensar que Andrea sí que se ve como una princesa de verdad. Y seguro que tiene hasta protocolo y todo. Me encantaría hablar con esta chica algún día para ver qué pajas mentales tiene. O sea, me encantaría. En fin, tenían que llevar lo más valioso que tuvieran en su maleta, ¿vale? Un objeto preciado, un objeto que tú digas, tiene un valor incalculable sentimentalmente hablando o monetariamente hablando. La verdad es que no especificaron tampoco. Poco, pero bueno, Mai llevó una de sus pelucas. Hirachi llevó los consoladores. Charlotte llevó unos tacones monísimos de la muerte, las cosas como son. Ale es un bolso caro. Yo no sé de bolsos, así que no sé si un bolso caro. ¿Y cuál es el concepto de caro? También les digo. Y Yolanda, pues, mientras todo el mundo llevaba cosas. Y Alejandro Nieto llevó unas fotos con Tania, ¿vale? Con su pareja. Christopher, recuerdo que fue un reloj. Cristo, unos zapatos también carísimos. Un poco, había muy variado. Inma llevaba una pulsera que le habían regalado a los padres. Y dice, es que es muy especial para mí porque mis padres nunca me han regalado una pulsera. Pero nena, ¿tú has pedido una pulsera? A ver, es como yo. Ay, a mi hija de pequeño nunca me regalaron una Barbie. Y pues claro, cuando te regalas la Barbie tiene un nivel simbólico muy alto. Pero si es que no la has pedido, tampoco. Pero bueno, el drama. Total, que nadie quiere quemar cosas en un principio, Alejandro. Pues no sé por qué. Yo entiendo que no las quiera quemar porque mis fotos son maravillosas. Porque mis fotos son súper bonitas. Porque mi Tania lo vale todo. Pero las cosas de ustedes son una mierda. Pero se queda todo el mundo así. Claro, ¿qué pasa? A ver. Lo de Alejandro era una de las fotos que tenían con Tania. Y le dice, May. Pues las descargate en Facebook. Porque de verdad, porque montar ese drama por una foto, la peluca es más importante, más cara. La foto va al timeline de Facebook en 2016. Y ahí está la foto. Y el Alejandro, pues no, porque mi foto yo he ganado supervivientes y todo. En fin, Cristo no quería. Pero al final, oye, yo decía, que poco comprometido está Cristo con el programa y con los compañeros. De verdad, al final va a tener razón Yolanda. Yo no le voy a dar la razón a Yolanda, aunque diga que la Tierra es redonda. Porque aparte, Yolanda, la Tierra no es redonda, cariño. Tiene una forma así como de páncreas. Una cosa muy rara. Una vez vi un globo terráqueo realista de cómo es el planeta. Claro, pues nosotros lo vemos redondo, pero el planeta es como una caca de conejo. Y claro, yo vi eso y digo, esta cosa tan fea que es, dice el chico del museo de la ciencia. Este es nuestro planeta. Y después será el tuyo, capullo. Porque el mío más bonito, ¿qué coño es esto? Lo mío es una esfera bonita, redonda, con su continente, su agüita. Y esta cosa sí tiene el culo para afuera. Bueno, total, que era una cosa horrorosa. Pero bueno, ¿a qué le estaba yo contando? A eso, que Cristo muy poco comprometido, pero al final echó los zapatos y charló. Pues sos un estúpido. ¿Cómo tiras los zapatos? Los zapatos son hermosos. Ya, spoiler, charló, no tiró lo suyo. Andrea decide desprenderse de la plancha del pelo. Porque total, dice, es que total, tío, no hay enchufas en la selva. Para que lo odian de la niña. La niña necesita carrera universitaria. Jungla, no enchufe. Enchufe, no jungla. La niña ata bien los conceptos. Lo que pasa es que en este concurso se le tiene manía. No, se le tenía. Ale, esto va aline del plan. Voy a quemar el bolsito. Y la irache mirándolo así. Y el alejí baja. Venga, que solo es un bolso, bebé. Claro, tendrás dinero para comprar tres o cuatro más. Y lo tira y dice irache. Ahí van 1.400 pavos. Y digo, ¿perdón? ¿1.400 pavos una bolsa para meter cosas? No sé, si yo creo que las mochilas de mi colegio. Que mira que ahí sí que había que invertir dinero. Pero, porque había que llevar una tonga de libros. Que una vez, el primer día de clase, mi madre me empezó a meter los libros en la mochila y me fui para atrás. Porque yo antes tenía un peso pluma. No el cantante. Un besito. Un peso pluma. Pero sí que es verdad que, jolín. Las maletas, pero en un bolso. 1.400 euros. ¿Cómo va a valer más el bolso que todo lo que vas a meter dentro juntos? No lo entiendo. Que luego me gasto yo mil y pico euros en un teléfono. Pero lo financio, ¿sabes? Me hago cliente. Me voy cambiando de compañía telefónica en la que me deja el móvil me ha parado. Cosas de nosotros los proletariados. Bueno. Así que 1.400 euros. Se me ha quedado un poco atragantado en la garganta porque digo, ay señor. Y el otro. Es material. Sí, es material. Pero para costar 1.400 buen material tiene que ser. Yolanda ha quemado una faja. A ver, muy, muy al nivel de Alejandro quemando las fotos de Tania. Tania no está. Las cosas como son. Y Leirá chequemos a uno de sus nenes porque dijo, han dicho de quemar un objeto. No voy a quemar todos los niños. Los consoladores. Dice, voy a quemar esto que es el que más rabia me da. Dice, May. Ay, sí, que se ya está hasta amarillento. La bilis. La bilis del niño. El niño tiene histericia. Inma también se desprende de la pulsera que le regalarán sus padres. Y oye, que la chavala sí que se quedó mal de verdad. Me ha gustado mucho estos tres programas en concreto con Inma. Para mí ha sido una sorpresa en positivo porque ahí yo estaba, digo, es que de verdad. Bueno, es una diva. Pero yo estaba viendo una faceta de Inma un poco así como muy impostada. Y sin embargo, en estos tres capítulos he visto una Inma más humana. Me ha gustado mucho Inma en estos tres capítulos. Bueno, luego tengo mi ranking karma que esta semana lo voy a hacer diferente. Y ya verán cómo lo voy a hacer. Alejandro no quería quemar las fotos porque eran muy sentimentales. Y yo le digo, yo si llego a estar ahí, le digo, Alejandro, ni se te ocurra quemar las puñeteras fotos. Las fotos, gente, no se quema. O sea, estamos haciendo una prueba de karma y quemamos unas fotos que eso trae mal karma. ¿Cómo vas a quemar las fotos de alguien que está vivo? Bueno, ni muerto, ni nada. Ustedes no saben que con las fotos se hacen un montón de cosas raras. Que si los pueden mirar en Víctor Sandoval, que cuando a alguien le caía mal lo metía en el congelador. Las fotos se usan algo muy delicado y se queda tu entidad. Yo es que soy muy wicca. Y yo quemar una foto de nadie. Yo quemar una foto en la vida. ¿Ustedes no vieron lo que pasó cuando quemaron la foto de Laura Palmer en Twin Peaks? Spoiler. Así que yo no quemaría la foto. Mai tiró la peluca a pesar de que es cara, según ella. Y yo estaba ahí mirando la escena y digo, ¿cómo olerá eso? El pelo quema. Porque además, si la peluca es cara, muy sintética no es. Quiero decir que eso será a lo mejor mixta. Mitad pelo sintético, mitad pelo natural. No lo sé. Pero eso tiene que dar un olor. Claro, pero esta gente ya está cura de espanto. La semana pasada fueron a un entierro multitudinario que aquello parecía el Bernabéu. En fin, que ganaron los Ganesa. Alejandro, Irache, Alex, Charlo y Andrea. Y yo creo que fue sinceramente por el sacrificio de Alejandro de que quemó algo muy personal con poco valor económico pero mucha carga emocional, mucha carga sentimental. Creo que han ganado por Alejandro Nieto, que estas cosas a él no se le pueden decir directamente porque se viene muy arriba. Ya saben, aquí ha habido duelo de nabos porque el Christopher dice que Alejandro no sabe perder pero el Christopher también tiene un mal perder que tira para atrás. Y bueno, yo creo que básicamente han ganado por el sacrificio que hizo porque si nos remontamos en este grupo está Charlotte y Charlotte no quiso quemar los zapatos. Y al final, el Cristo sí que quemó los zapatos y creo que al final fue el sacrificio de Alejandro Nieto lo que equilibró la balanza y les hizo ganar. A Cristo y a Isma casi les da un parraque yendo a mea porque les tocó la zona conflictiva de quedarse que al final no tenía tan mala pinta como otras hasta que vi que había caca de cabra encima de la cama y pis. Había pis. E hizo la cabra hizo una golden rain para quien quisiera olerla. Pero mira que dice Isma Hello The bathroom y sentándose en el suelo que llegaba hasta el suelo le llegaba el culo al suelo haciendo el gesto de cagar y dice aquí, aquí y era un pasillo entre dos casas y claro casi se nos matan. Mira casi le da un parraque casi se matan. La Isma encima llevaba un conjunto todo blanco que parecía un hallazgo y se metió por aquel pasillo todo lleno de barro y todo lleno de mierda. Total que casi nos quedamos sin Isma. Que sería una pena de verdad para una vez que me cae bien alguien en un reality me lo van a matar. Llegó la hora del primer ranking karma al menos de esta gala y la pregunta es ¿Quién es la persona más soberbia? Yo ya lo tenía súper súper claro y digo Yolanda Christopher cualquiera de los dos me vale no tengo predilección por uno o por otro pues te puedes creer que en segundo lugar quedó Cristo a que nadie se lo esperaba y la persona más soberbia es Charlotte hombre Charlotte es pija es bastante crispante pero soberbia como de como mirar por encima del hombro a los demás no lo sé yo no la veo soberbia la veo pija que tampoco es algo excesivamente negativo y a mí no me molesta principalmente pero tampoco la veo tan soberbia como algunos de los que estaban en el equipo contrario bueno algunos ya los he dicho Cristo había votado a Irache como la más soberbia y yo creo que es un poquito de celos lo que tenía Cristo con Irache ¿Por qué? Pues porque la semana pasada Irache quedó como la más sincera y él quedó como uno de los más falsos y entonces como como que él dijo bueno pues una de cal y una de arena ya la semana pasada fue votada como la más sincera pues esta semana voy a intentar que suban el ranking de la más de la más soberbia pero soberbia no es la palabra para definir a Irache Irache es una persona directa que es de lo que presumen otros como por ejemplo Yolanda y no lo son Charlotte se considera humilde porque comparte el colgate el colgate es la pasta de dientes dice yo yo soy súper humilde porque yo comparto hasta la pasta de dientes y digo muy bien reina di que sí reina de la reina de la edición que ha compartido la pasta de dientes y el jabón para el culo y le da igual lo que piensen porque cuando salgan de aquí no van a ser amigos y digo Dios mío como se ha notado que Alex Canilla y ella son hermanos dicen las mismas cosas Alex Canilla también decía que no se iba a llevar amigos del programa que él estaba guay con su grupo pero que ahí amigos nada amigos Laura y como mucho Karina hasta que también le dio el flux con Karina May también votó a irache como la más soberbia y Alex el segundo más soberbio yo Alex soberbio yo lo veo muy Pink Flower lo veo muy ay positiva esta energía positiva asquerosa de exceso de positividad eso también tiene que tener algún valor en alguna analítica pero lo veo así como empalagoso en plan Mr. Wonderful esta gente que te dice si tu día empieza mal sonríele y verás este tipo de gilipolleces que dice esta gente tan feliz pues el super consejito del día pero no lo veo yo como una persona pero bueno soberbia a Alex por lo menos soberbia o no pero pilla a Yoli porque Irache dice que no la soporta y Yoli dice que ella le cae como el culo ¿qué ha pasado? pues esto es fácil Irache cree que bueno Yolanda es una persona muy prepotente y a Yolanda se la repanfinfla porque dice que no le cae nada bien Irache a Irache se la repanfinfla lo que piense Yolanda pero Yolanda tiene enfiladas a Irache y a Cristo Yolanda en general la tiene tomada con cualquier persona que vaya así esto es un problema que tiene esta gente que está en posibilidad de los sueños rimbombante y me extraña que Mike con lo directa que es no le haya dicho cuatro cosas también a Yolanda pero también es que Mike no quiere conflictos que no vayan con ella es decir no se va a meter en una pelea entre Yolanda e Irache para luego tener que aguantar a Yolanda en el grupo pero claro este ranking tenía tenía truquito ahora lo verán Irache le dice a Yolanda que mucho feminismo mucho feminismo pero le ha hecho un par de comentarios súper desagradables sobre su físico pero todavía le extraña a alguien Yolanda va diciendo que es paz y amor y luego es todo lo contrario es la luitingo del Nirvana ¿sabes? que todo es todo son valores todo es que buena gente soy a mí me ataca el mundo porque nadie me comprende pero yo soy muy graciosa a mí esta gente que tiene la autoestima tan alta me recuerda a Susana un poco pero lo que pasa es que Susana sí es buena gente ahora dice bueno ¿y quién votó a Charlo como la más falsa? como la más soberbia cojones quedó en el puesto número uno de la más soberbia y nadie la había nominado nadie se lo quería decir a la cara menos Alejandro que sí que dio la cara y dijo que la he puesto pero dice es que te he puesto en el número tres por no tirar los zapatos vale pero Alejandro la puso en el número tres y es la única persona que votó a a Charlotte es que de verdad en fin Charlotte votó como soberbio como el más soberbio a Christopher y esto me parece súper bien que por otra parte el que dice que Alejandro Nieto o que los del otro equipo no saben perder es el primero que se pica y él se lo ha tomado súper mal y dice no pues eso es tu forma de ver las cosas porque yo me entrego a mis compañeros porque nos parece estupendo y maravilloso Christopher pero ahora no está siendo humilde está siendo soberbio porque estás echando en cara y otra cosa que no me gusta es que siempre le está echando en cara a Cristo que es verdad una cosa es lo que es y otra cosa lo que nos gustaría que fuera es verdad que Cristo es baguete para las pruebas y es verdad que Christopher carga con el peso pero él está encantado de tirar con el peso para luego poder decir si no es por mí Christopher no podría dormir en hoteles de lujo si no es por mí Christopher no podría tener esos manjares que come cuando nos vamos a los hoteles si no es por mí no ganaría más dinero para el bote común entonces eso sí que es de soberbio y poco humilde pero bueno al segundo votó a Cristo y la tercera Yoli por falsa y rara no entiendo muy bien el concepto de rara a ver Yolanda rara no es es básica pero no rara entonces no entiendo muy bien a qué se refiere con rara a Yolanda así que es verdad que Yoli tiene muchas excentricidades que si las piedras que si no sé es que los sueños reimbombantes o sea es una cosa a mí me ha dejado traumatizarlo de los sueños reimbombantes y digo esta chavala ve mucho Discovery Channel es que hay que desintonizar según qué cadena Yolanda mira desintoniza Be Matt Discovery Channel y si tienes por ahí el Disney Plus la pestaña del National Geographic no la toques por si te da idea en fin la menos soberbia es May y en segundo lugar quedó Y May ¿puedo recitar una poesía? y dice el presentador sí y May cantando extremoduro dice ya está quería felicitar a mis compañeros de a las gracias ya está y se marcó un tema de extremoduro de por lo menos dos minutos y medio ya sola y la verdad que el montaje es genial el presentador en plan paz amor virtud buscar el yo interior el niño aquel niño que corría por la playa y la irache sí, sí mucha paz y amor paz y amor pero la Yoli como me siga llenando el caldero se va a cagar viva mi odio ¡Mañeo! ¡Mañeo! pero claro lo veo solo porque yo mi hermana lo veo en mi teleplus no lo veo en directo como ustedes entonces estaba yo solo en plan ¡Mañeo! ¡Mañeo! pero no no pudo ser por lo que les comentaré después los canes han ganado con lo cual han vivido a todo lujo y los iba parecía que iban a rodar el proyecto de la bruja de Blair básicamente y de verdad que hasta la cabra huía de Yolanda yo lo siento pero llegó Yolanda y dice ¡Uy! ¡Una cabra! y la cabra ¡Bieee! 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 y claro es que ya está el proyecto de la bruja de Blair tenemos hasta el macho que abrió aquí todo y claro la Yolanda para la cabra era el anticristo la cama estaba como ya les dije antes vale a ver si recapitulamos toda meada cagada bueno y yo creo que la cama debería ser para los menos soberbios como Yolanda porque si no eres soberbia y eres muy humilde y eres tan buena compañera no te importará dormir donde ha cagado y meado la cabra para que tus compañeros tengan una estancia más cómoda pero vamos es que habían hasta patos debajo de la cama nunca había visto yo un pato debajo de una cama en la vida y mira que yo he dormido en cada sitio well si yo les contara a ustedes mira yo tengo ideas para una story time de navidad pero al final durmieron afuera pusieron unas mantas y tal y se acostaron a dormir en el porche y dice Cristo Contreras quien me ha visto y quien me ve yo que soy de hoteles de cinco estrellas Cristo Contreras durmiendo la puerta en el porche de una casa eso no se ha visto nunca y se me hay pues mira esto te viene bien para que cuando vuelvas a España en vez de irte a un hotel cinco estrellas te vas a uno de dos y te ahorras unos eurillos y hace Cristo pero así es no es que esto me encanta porque esto es como la gente que va a supervivientes que empieza yo he aprendido muchísimo en esta edición de supervivientes a ser humildes a no ser tan materialistas y cuando llegan a España la primera parada es Gucci en fin se le salió una teta irache y dice esto parece una película de esteso y dice Charlo que es eso de esteso y dice y a un chico es como Torbe Charlo pero las películas de este señor se emitían en televisión española y las de Torbe las tienes que buscar la misma todo en blanco como una llago de verdad yendo a cagar mira de verdad para ir a cagar le juro que aquello parecía la jungla del Tomb Raider 3 y encima ponían la música de Tomb Raider y las otras y a quien se le ocurre ir al Nirvana con ese pedazo de modelo ese modelo para una isla de las tentaciones para una gala de gran hermano pero para ir a buscar el Nirvana en fin Alejandro le entró el descojones porque yo lo entiendo yo estoy en la cama sin meterme con nadie tranquilamente y aparece Alex y baja con esas tiritas aquí del bicho verde de Star Wars del maestro Yoda y viene a meterse en la cama así con pantuflas peludas y todo y total que le entró tal descojones que dice Alex pues no te preocupes bebé que se te va a quitar el descojones y le puso también las tiritas así dice a dormir y el Alejandro Nieto con las tiritas de Star Wars puestas para dormir no sé ni lo que son ni para lo que son será para los ojeres o cosas de estas pero no me interesa tampoco hubo una prueba extra de unas carreras con unos bueyes que aquí los animalistas supongo que se habrán llevado las manos a la cabeza que por cierto esta prueba la ganaron los Shiba porque según Alejandro es que Alejandro siempre tiene Alejandro Nieto siempre pero siempre tío tiene una excusa para perder es una cosa es como cuando suspendías una es que me tienen manía es que tal ¿sabes lo que te digo? que siempre te buscas una excusa para que justifique tu suspenso en vez de decir pues he cateado pues Alejandro es un poco igual es que me dio un tirón y además no sé qué me pasó pero me dolía aquí pues qué pasó que al haber perdido el equipo ganador o sea los Shibas tenían que invalidar a un concursante para la siguiente prueba y dijo Christopher pues vamos a a votar que no pueda ser el siguiente juego Alejandro Nieto pero porque es el capitán del grupo venga tío más sinceridad y más mojarse los cojones han puesto Alejandro porque saben que lo siguiente puede ser una prueba de esfuerzo físico y que Alejandro hubiera tirado adelante con la prueba entonces que han hecho quitarle la única posibilidad que tenía ese grupo de ganar una prueba de esfuerzo físico y cuando vean la prueba de esfuerzo físico que fue van a flipar pero díganlo sinceramente no vamos a lo fácil al capitán venga no eso es lo fácil mentir digan la verdad digan vamos a por Alejandro Nieto porque para nosotros es un rival que a lo mejor se llevan una sorpresa y Charlotte Andrea bueno Andrea en fin bueno y por qué no por qué la princesa de República Dominicana no puede ser una rival digna lo siento Andrea la prueba del oro Alejandro como ya les digo no puede participar y que en qué consistía la prueba la prueba del oro es cuando ganan 3000 euros para el equipo vale en que tenían que tirar de una guagua a autobús tenían que tirar a fuerza y llevarlo hasta la meta con el Baba arriba del todo estaba el gurú ahí sentado y digo ya verás tú cómo meten un frenazo el Baba se va a tomar por culo pues total claro al quitarles a Alejandro Nieto pues tenían una persona menos en el grupo y además una persona que presume yo no esto no lo he comprobado ni quiero tampoco que presume de tener fuerza en fin ganaron los IBA y el Baba se levantó a tirar rayos que a mí yo parecía que iba a empezar un combate de Mortal Kombat yo me quedé pensando los rayos fíjate tú si estaba bien hecho y digo los rayos son de verdad claro esto es tan místico que a lo mejor el hombre se vino arriba y empezaron a salir rayos por todas partes y digo hostias que son de verdad los rayos y me dice mi novio Alejandro que no que eso está puesto por ordeñado y yo que no que son de verdad los rayos el Baba ya va este se ha levantado y empezaron unos rayos a hacerle así que yo dije esto lo vi en la película de jóvenes y brujas y al día siguiente ese señor seguro que podía caminar por encima del agua toma como Nancy bueno espero que no acabe igual que Nancy el caballero que me ha caído bien y Alejandro es que han quitado a un tío del equipo que mata que seas un tío pregunto y si encima soy el más fuerte y el Christopher con recochineo que es que como va la prueba en fin empezó un duelito de nabos como siempre pero es que no fue el único duelito de nabos de toda la gala pero bueno ya hemos terminado con el primer programa del Nirvana vamos al siguiente ya el charló ya el charló estaba hasta los ovarios de verdad aguantara el grupito de los cocones y se fue a abrazar árboles en concreto uno que tenía más mierda que el Prestige lo siento por la comparación pero es que es verdad digo hija mira que y ella es que es un árbol milenario y yo si la mierda viene de mil años para atrás porque tenía bichos tenía que yo tenía sabias sepias lo que fuera que yo eso estaba llegaba un olor llegaba un olor como los calcetines de los concursantes de gran hermano sabes que te huele como bajante sumidero a pozo negro huele así huele raro y va la chavala quiere estar sola empieza a abrazar árboles y la sigue todo el grupo en plan charló ¿cómo estás? ¿qué haces? por la voz ya saben quién fue el cabecilla de la partida de búsqueda ¿no? y ahí charló le dice que se siente desubicada y bueno que siente como que que no la entienden que hay choques culturales y casi se lía dice dice irachada venena a ver ¿tú por qué te sientes desplazada? o sea que te queremos todos un montón y la otra sí, sí pero hay mon... uy por favor la charló el grito de verdad estaba de mala hostia porque le hacen atravesar un río que estaba lleno de cocodrilos y la misma muchacho que te vas a poner así por unos cocodrilos y son como perritos y Yolanda montando el drama es que he quemado la faja he tenido sueños rimbombantes y yo en mi casa no como carne esto no lo dijo pero es que me hace mucha gracia Alejandro nos recuerda por si alguien no se acordaba porque a lo mejor ha pasado tiempo y Alejandro nos recuerda que ganó Supervivientes y Mister España no sin antes añadir dice porque es que yo soy he ganado Superviviente he ganado Mister España por lo menos 40 veces dice pero tengo que admitir que cuando he visto Los Cocodrilos me he giñado hombre claro dijo vamos a ver esto es como Luisiana estas películas norteamericanas que van por Nueva Orleans en esas lanchas que tienen un motorcito en el culo como fueron Lidia Lozano y todos los de sálvese quien pueda los de sálvame yo a quien se le ocurre meterse en una cosa de esas y luego un cocodrilo muerto ha muerto porque un cocodrilo se la ha comido chica pues para que va eso sí tío eso es cuando fuimos estábamos planeando irnos a la República Dominicana pero yo no iba a buscar a las tentaciones ni a poner a mi amor a prueba yo iba a descansar y había una excursión que era de de tiburones y digo pero con una jaula no y dice no lo de la jaula está pero tú te puedes poner a nadar en medio de lo y digo pero tú que me pongas yo a nadar en medio de qué y de quién y claro como es mi animal favorito junto al elefante pues ya estaba todo el mundo pero no es el tiburón tú no hombre a mí también me encantan los tiranosaurios re pero aguántalo tú sabes lo que te digo también me gusta Maite Galdeano y no la quiero en mi casa son cosas que uno a ver que me gustan los tiburones no significa que quiera meterme a bañarme con uno mira me muero me pego el tiburón así en un lateral como si fuera uno de esos peces pequeñitos que se les ponen a comerle las aletas y me quedo ahí quieto si fue una vez en el Siam Park en Tenerife que es un parque acuático gigante que hay allí y claro le iban a dar de comer a los tiburones y dice mi amiga vamos a verlo desde arriba vamos a verlo desde arriba desde arriba quiere decir que estás a ras de la piscina y le van echando carne con sangre con de verdad ay jolín a los tiburones y de repente se ve como que los tiburones están revoloteando y se veía como agua así como turbia como si fuera un jacuzzi pero de pronto esa agua se empieza a poner roja y de pronto veo una cabeza pero así más o menos como el rabo de como a mi tongo es una cosa horriblemente grande y empieza mira nunca me acerco yo a un tiburón en la vida vivo ni muerto porque a ver si muerto va a ser así que yo lo vi en tiburón 2 que los tiburones ten cuidado que a lo mejor tienen 7 vidas como los gatos yo ya no me fío de nada ni vivo ni muerto bueno tenían que pescar y Andrea yo he pescado mucho en mi vida pero no con la caña ay por favor y la risa de Andrea en plan se ha metido Goofy en el programa sustituir a Yolanda pregunto bueno todos se metieron menos Cristo a pescar con la música de Pokémon de fondo no tenían que pescar como tal eran unos patitos de goma y ellos tenían que cogerlos con unas redes no le pusieron la música de Pokémon y encima empataron cogieron no recuerdo el número exacto si me equivoco perdón pero cogieron como 49 patitos cada uno ¿sabes? y bueno y Mike yo no tengo ninguno porque Yolanda se los ha quedado todos claro que Yolanda es muy acaparadora y total han ganado los Shiva porque Christopher fue el primero en llegar a la casilla de en plan ya hemos recogido todos los patos Alejandro como siempre le ha venido muy mal que gane el otro grupo porque ahora resulta que tenía un dolor en los pies y se ha pillado un mosqueo monumental empezó otra vez el duelo de Navos con Christopher ya lo decía yo dos machitos que han ganado supervivientes inaguantables los dos con el tema de supervivientes que cualquiera que los oye han sido Robinson Crusoe que ustedes no se montaron en una cabaña ni fueron como la madre de Tarzán y se tuvieron que enfrentar a un jaguar ¿sabes lo que te digo? que ustedes estaban ahí es verdad que pasaron hambre y todo lo que sea pero que tenían un programa detrás que es que están pintando supervivientes de verdad es que como si hubieran atravesado todo el desierto como los cubrieron de Egipto es que no sé si está en la vida prenderles una velita a Christopher y Alejandro ahí hay más gente que ha estado en supervivientes está May bueno en realidad un montón de esta gente ha estado en supervivientes no está May bueno a lo mejor se me olvidará alguien no recuerdo en fin que le ha venido mal se ha cabreado ha montado una pataleta de niño pequeño que ya no quiero jugar ya no quiero jugar y el otro con la coletilla de Drácula de Bran Stoker tienes que saber perder Alejandro Nieto ay por favor el majarama Mindri este ahora se nos va a poner a dar clases y lesiones bueno llegaron los shivas al complejo de lujo y Yoli hola aquí sí que me sentí identificado con Yolanda porque lo primero que dice es tienen alguna pregunta Yolanda hay piscina y Dios Yolanda por Dios pregunta por un cagadero pregunta por una ducha de agua salada que hace falta ya que ustedes llevan muchas horas de autobús detrás aquí hay que pasar por el grifo y con jaboncito tanto para el cuerpo como para la cabeza bueno total que sí que la vi a piscina de hecho Christopher casi ahoga al pobre Cristo y creo que con ganas porque además estaban jugando como a las ahogadillas que a mí ese juego me pone de muy mala hostia por cierto y además el primero que me lo haga se lleva un jaquimazo que llega a España sin pisar el agua pero bueno que estaba y notó a Christopher como como que como que le tenía ganas a Cristo y como agradecimiento por el hospedaje loganesa le han hecho una loganesa que son Alejandro Nieto Charlot bueno Charlot no se involucró mucho pero a Andrea les hicieron una tortilla de papas a los a la gente que vivía ahí en el poblado que aquello no parecía tortilla de papas parecía un pastel de estos de manzana de McDonald's pero el interior ni siquiera el exterior y Alejandro he hecho mal la tortilla porque es que me duele la cabeza es que me duele la partidio joder macho siempre tiene una excusa para todo hasta para que la tortilla le salga como el vómito de una cabra en fin toco ranking karma y estaban todos con las maletas y digo yo me he perdido algo yo me he perdido algo aquí hay un mal rollo por lo que sea a lo mejor tienen que entregar el equipaje pues no es que se puede ir alguien y como Alejandro es inmune porque tiene el mejor karma en total de la soma total Alejandro es el que menos votos negativos ha acumulado a lo largo de la edición que yo creo aquí no se vota bien porque que Alejandro Nieto no tenga más más puntuación cuando es demasiado competitivo incluso una competitividad bueno pero seguramente dirá es que y soy el menos votado y podría haber sido incluso menos de los menos menos votados pero me dolía un tendón del pie ¿sabes? pero era el único inmune el resto estaban en peligro de poder irse del programa la pobre Ma llorando y la Yoli dándole golpecitos así para que se callara y de por favor y repite cuatro mil veces yo quiero que se vaya Cristo yo quiero que se vaya Cristo y todo el mundo ay que bueno y luego Yolanda en los momentos estos que son con el croma de fondo Yolanda Cristo Cristo me acabo de recordar a la a la Estela Maris la de la serie de la Mesías Cristo por ti existo Cristo porque se pasó así como 40 minutos del programa Cristo y del otro grupo irá che ella ya la jueza del tribunal supremo y ganadores Yolanda ¿sabes? solo le falta decir eso en fin los más votados para irse en un grupo fue Cristo y en el otro fue Charlotte pero hay un giro de guion de la hostia que hace que los que eran eliminados son los que en realidad tienen que echar a alguien porque dice el karma es muy volátil y ahora el karma de sus compañeros los ha expulsado ustedes pero en realidad no los ha expulsado sino que los ha hecho ser jueces de determinar quien se tiene que ir bueno pues Charlotte ha expulsado a Andrea que casi me cago en ella de verdad ¿cómo me vas a echar a Andrea? pero espérate que Cristo me echa Yolanda y ahora con quien me meto yo el resto de la edición con Alejandro Nieto ya no tiene gracia llevo 3 años este era mi momento o sea me han quitado a Andrea y Love Jolly en el mismo programa y digo pero se han ido todos los memes del programa se han ido los huellos rimbombantes las coronas y de todo es que se ha ido todo o sea que mala visión vale yo sé que esto es un concurso y que tal y todo lo que quiera pero que mala visión de echar a dos personas claro esto ellos no lo saben porque el programa se montó después de grabarlo obviamente pero que estaban dando contenido porque Yolanda es insoportable pero está dando contenido y Andrea mi niña la pobre besazo Andrea que reina bueno Yolanda triste me dice porque me voy y soy fundamental aquí claro que sí cariño tú eres el aire que respiran tus compañeros sin ti se están muriéndole todos los glóbulos rojos se le están pudriendo ala cariño venga ya se acabó el concurso y dice lo he dado todo y no lo han valorado baba y el otro que bueno y si siempre ganan los villanos baba y el baba lárgate ya ya es que de verdad señora ya la estaban llevando al aeropuerto hasta siempre Nepal y el fular nunca se olvidará y Dios que dramática por el amor de Dios los villanos siempre ganan pues sí cariño tú te crees que yo me veo la sirenita porque una niñata pelirroja de 16 años se quiera casar con un príncipe y tener piernas me la suda completamente a mí me interesa más su tía la pulpos o sea me la suda completamente Ariel la veía durmiente tú te crees que yo voy a ver una película porque una chavada duerma 45 minutos de reloj ¿en serio? pues no yo la veo por maléfica porque es más mala que un dolor de muela no como la de Angelina Jolie que solo le faltó llamarse benéfica pero es que de verdad chicas los villanos siempre ven pues por suerte también te digo pero no te preocupes que si de verdad triunfaran los villanos tú te hubieras quedado ay que tonta es que humilde bueno otra cosa Irache se empezó a romper el coño llorando con los elefantes y Christopher también que por fin vemos a Christopher llorando por algo en la vida que no sea por no dormir en una cama de 490 y la misma ay mirá mirá al elefante tiene las pestañas súper largas y yo a ver que no es la señora Jumbo que no es no es la madre de Jumbo creo que al final no sé yo como le midió las pestañas a los elefantes para saber que las tenía súper largas iba y dice Inma yo creo que son homosexuales creo que son gay y dice ¿por qué crees que son gay? dice porque son novios a ver había un elefante macho y un elefante macho y estaban juntos bebiendo agua y la misma que bonito es el amor gay me encanta que verdad que bonito los animales son gay son parejas díselo a Fran a Fran de la jungla para que lo que te dice de los gay elefantes ¿verdad? tú como te vas calentita para la casa pero que gracia me hizo la misma diciendo son parejas se quieren ¡viva el amor! y el elefante así con cara de ¿os largáis ya? o empiezo aquí a echar agua por la trompa y no queda ni el de la frente el de la frente tienen que hacer una casa con caca literalmente y ganan los ganesas que por fin los pobrecicos han ganado algo dice Christopher el que le decía Alejandro Nieto tienes que saber perder porque tú tienes que con las trenzas de Drácula de Bram Stoker bienvenido señor Harker a mi casa bueno nombrar a Yolanda y a alguien que se llame Jonathan en el mismo vídeo no es buena señal pero que me hace gracia porque empieza tienes que saber perder Alejandro Nieto porque tú tienes que tener esa iniciativa del can mira tanto rollo para luego decir hemos perdido porque esta prueba es una mierda porque la prueba era de hacer una casa con mierda y la prueba en general era una mierda chico mierda ha sido la casa que has hecho tú porque el resto del grupo se lo estaba haciendo muy bien y luego hicieron el juego del oro que lo ganaron los ganesas que están en racha y es que yo creo que la actitud de Christopher negativa y además de estar porque tenían que ir con los pies atados y todo venga que no hay tiempo de saludar a una gallina venga que no sé qué venga que es un concurso que ya lo sabemos pero si no querías quemar un pedruco porque valía 40.000 pavos y era más que el premio final y te la suda el dinero y tú dices que el dinero es lo de menos que se lo dijiste a irache que fue la bronca que tuvo con irache que más te da perder esta prueba del oro y es que hemos venido aquí a ganar todas las pruebas pero no decías que aquí se venía a vivir una experiencia y que daba igual el dinero porque el dinero eso solo lo dice la gente que tiene dinero así de claro te lo digo yo no conozco a nadie que esté pasando apuros para llegar al final de mes y diga bueno no tengo dinero me van a cortar el agua me van a cortar a luz pero tenemos amor salud y ni wifi tenemos porque nos lo han cortado es que no conozco a nadie que diga que el dinero no da la felicidad el dinero no da la felicidad no da la felicidad tú sabes lo feliz que sería yo con un par de ceros buenos en el banco hijo como no da la felicidad ay en fin pero yo creo que él está lastrando a su equipo con su negatividad y sus cosas está arrastrando a May está arrastrando a Yolanda no porque ya se ha ido uff me ha dolido tener que decirlo yo quería que se quedara hasta el fin ahora quien critico a ustedes no que ustedes son los únicos que me aguantan total terminó el programa y empezó el último y los han metido en una cueva llena de murciélagos y la misma pues yo adopté uno yo tenía un murcielaguito que comía de mi mano estaba malito pero el buen rollo duró poquito porque enseguida empezó otra vez el duelo de nabos porque dice Christopher soy claustrofóbico a mi los murciélagos me dan exactamente igual porque yo lo que soy es claustrofóbico pero los murciélagos y dice Alejandro ah pues yo también soy claustrofóbico y el otro pues yo más y el otro ah pues yo más y el otro pues yo más y el otro pues yo infinito más tres y sabes así tal oh por favor bueno salieron todos cagados de la cueva porque los murciélagos no pararon de mearlos y cagarlos yo no sé para qué los meten en esa cueva o sea ya son ganas de querer buscar la muerte en donde no hay dice el tío la cueva no tiene camino la cueva no tiene iluminación la cueva tiene murciélagos que tapan todo el techo tú te crees que yo me voy a meter en una cueva llena de mierda por darme un paseo hijo mío para eso voy miro a ver si hay algún corte inglés para ver si hay alguna terracita donde tomarme un vermú pero no me voy a meter en una cueva llena de mi charraco y que encima está oscura y que no conozco por el amor de Dios si fue una vez en el pueblo de mi novia y en la Galicia más profunda y rural que se puedan imaginar y de repente escucho y digo ¿qué coño es eso? alguien está tocando la puerta y dice no ¿qué pasa? que estaba la ventana y por fuera la contraventana pues por lo visto yo al cerrar la contraventana no me había dado cuenta y cuando cerré la ventana tampoco me di cuenta pero dejé en medio atrapado a un murciélago mira cuando yo veo esa cornera grande era una cosa así tampoco vamos a ver tampoco vamos a exagerar y decir era un mastobonte no pero es que hace un ruido muy raro como ustedes se acuerdan un poco cuando se cabreaba Jessica bueno que hacía era una cosa si era como da como da como respeto no me dio miedo pero digo ¿y ahora cómo sacó ese murciélago porque claro para abrir la ventana que da para la calle tengo que abrirla que da para dentro y como esto entre ya yo me quedo en el sitio que asco por el amor de Dios estoy hecho una rata coral y la otra y me encantan los murciélagos la Isma adoptando murciélagos por toda España bueno en fin ganaron locanesa la prueba de la cueva en fin les han puesto ya saben que los shivas tuvieron que ir a dormir al sitio más desastroso mientras locanesa disfrutaron de una noche de lujo y a los shivas le pusieron encima de la comida huevos crudos digo por favor la comida no tenía mala pinta en sí pero cómo le vas a encasquetar los huevos crudos por encima alguien sabe lo que vamos a ver alguien sabe lo que es la salmonellosis la salmonella no es un pescado quiero decir que por favor que se pueden cagar por la pata para abajo y la mai casi se nos queda ahí para siempre porque como siempre ella tiene que comer de todo y los otros para aislando con un camarero de verdad que el camarero yo pensé que era un niño digo hay que ver en el niño ahí en el hotel que es el animador y era un camarero lo que pasa que le llegaba ay perdón pero es que le llegaba a Alejandro Nieto por la rodilla y yo digo lo van a pisar y la otra y la otra la mai estaban ellos y la mai y digo al final yo creo que para España vuelven dos vivos yo creo que yo quiero pruebas de que Yolanda y Andrea han llegado sanas y salvas a España no voy a hacer que digan ah os han echado el programa pues les vamos a dejar en la selva y busquense la vida para salir porque de verdad que me estaba dando hasta apuro como vas a dejar que la concursante que nuestro estómago es una cagada que yo fui a Cuba bebí agua del grifo casi no lo cuento y la gente bebía ahí agua del grifo tan a gusto pero mira cinco días en cama todo blanco y la gente allí y yo no puedo no puedo no puedo tenía que beber agua en botella porque claro nuestro estómago no está habituado a hacer un qué cosa y mucho menos huevos crudos pero bueno les han puesto a los chivas esta condición porque han perdido la prueba de la cueva lo que quiere decir que Christopher tenía también un mosqueo de agárrate y no me temen y Cristo le dice a May dice es que me estoy acostumbrando a dormir a mí al final cuerpo se me ha acostumbrado a dormir aquí en el exterior y May mira para que lo de los hoteles para que hagan los hoteles de dos estrellas y Cristo otra vez no llego al ranking karma de este programa no y dice May que esto lo cantan siempre el ranking de hacer amigos tienen que votar a la persona más egocéntrica pero claro Yolanda ya se fue ¿a quién vas a votar? porque si es la persona más egocéntrica me encantaría ver en qué puesto hubiera quedado ella en este ranking de verdad pero bueno por lo visto no sirven los puntos que han dado dice solo van a valer los puntos de las personas que hayan votado por sí mismas en el lugar que les correspondan en el ranking oficial ¿esto qué quiere decir? ellos votaron por ende quedó un ranking pero por ejemplo si tú te votaste en como la cuarta persona más egocéntrica y a ti te había tocado ser la cuarta persona más egocéntrica en la votación de tus compañeros si coincidían tu voto contaba algo así es que se quedaron todos así es que yo estoy igual imagínate tener que explicarle esto a la pobre Andrea pero en fin cuatro personas acertaron entre ellos Alejandro que se ha aliado porque Christopher dice es que eres muy egocéntrico y lo eres mucho porque yo no soy egocéntrico por las cosas materialistas soy materialista pero no soy egocéntrico a ver hijo mío en fin duelo de nabos pero son los dos iguales quiero decir el otro pensó pues tú eres más egocéntrico que yo Christopher dilo ya hombre y el otro yo creo que eres tú Alejandro Nieto y digo por favor empezaron ahí una batalla de duelo de duelo pero yo lo soluciono fácil Alejandro es un egocéntrico de tres pares de narices porque siempre cree que ganan las pruebas por él pero es que el otro es exactamente igual que no para de recalcar que Cristo come y duerme y bebe gracias a él que es verdad es verdad que lo de Alejandro es verdad es verdad pero es un egocentrismo muy grande y ya lo de decir que han ganado supervivientes en cada programa ya es que ya hay de mala leche entonces son todos inaguantables así de claro esto termino con casi todos contra Christopher porque sí que consideran que es un poquito tal y él tira y dice que me estáis diciendo que soy egocéntrico porque no tiré el reloj pues mira lo que hago con el reloj 40.000 euros de reloj que lo zumbó que yo creo que lo habrá cogido producción para subastarlo o algo y la votada como más egocéntrica es Charlotte y Charlotte me han vuelto a traicionar hijos de pupú se pasó todo el programa diciendo hijos de pupú yo no sé si fue cosa de la edición o era Charlotte que es su palabra favorita bueno lo llevaron a ver el Agapurna y May esto no es el Agapurna esto es en la Sierra Mevada dice el otro claro que sí cariño muy bien sí sí silencio cri 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 los grillos sonando cri 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 y May es que esto lo he visto yo en las películas esto es los Andes esto es Sierra Mevada dice el presentador que va a ser un acertijo sin respuesta ¿no? o sea dice es una pregunta que no tiene una respuesta clara es decir pues que van a decir algo en plan no empieza ni termina era una cosa así dice May ay qué bonito como la teoría de la caverna de Platón y un silencio sepulcral y el presentador en plan y May si la teoría de Platón de la caverna es muy bonito y el presentador y cri 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 otra vez lo grillo otra vez lo grillo y todo el mundo mirando como diciendo qué coño está diciendo esta hora en fin que lo que tienen que reflexionar es sobre esto ¿no? no comienza no termina tú te lo podías llevar al terreno donde fuera pero esta prueba sí que es cierto que ha dejado a los concursantes hechos mierda emocionalmente pero empaticé mucho con tres personas entre ellas con May por lo que pasó en el instituto y lo que contó de su abuela ustedes saben que yo con mi abuela uña y carne luego empaticé con Inma porque yo no sabía esto de Inma y es que tiene problemas de autoestima ¿vale? y con Irache cuando contó lo de la madre yo creo que son cosas con las que he podido empatizar porque yo pasé lo del instituto también estaba muy unido a mi abuela no tengo autoestima ni sé que es ni la espero recibir nunca en la vida y también soy muy pegado a mi madre entonces me resultó muy emocionante también Alejandro dijo cosas muy muy tiernas de su hijo tal pero claro yo no soy padre bueno soy padre de un peludo si eso convalida también y Charlotte lo que no tiene fin es la ropa total que no ganó Charlotte ni el grupo de Charlotte porque claro la ropa nunca empieza ni nunca acaba ¿de dónde viene la ropa? y el otro dijo el tiempo el tiempo es algo así como muy abstracto no se sabe de dónde viene ni a dónde va ni dónde vengo ni dónde digo ni dónde digo y yo están volviendo lo cual pobre presentador pues el presentador acabó llorando hasta con Irache a que no fui el único claro se quedó hecho polvo porque es que es la verdad vamos a ver por ahí nos va a tocar pasar a todos pero sí que es verdad que lo que pasó con su madre fue muy prematuro y eso es algo que está soltando en el Nepal en fin ganó Irache que dejó al presentador también bonito porque lo dejó llorando ya te digo el presentador tenía una llorera yo teniendo una llorera en mi casa los concursantes teniendo una llorera porque todos se habían emocionado esta prueba ha sido dura emocionalmente más que física a esta no ganaste Christopher pero en el fondo es un regalo envenenado para Irache porque tiene que intercambiar a uno de su grupo con otro de otro grupo es decir hay un intercambio lo que se hace en los clubes de swinger pero sin intención sexual total que mandó a Charlotte al otro equipo y se trajo a Inma claro a Mai la ha roto por la mitad porque su otra mitad del concurso es Inma es decir Inma han tenido una amistad super pegada sin embargo no se yo porque se quieren traer a Inma no podrían llevarse a Christopher porque era líder de grupo porque claro pensando con lógica diría bueno pues estos dos están todo el día pelando a ver quién gana y quién no los metemos a los dos en el mismo grupo y nos largamos todos aquí los dejamos ahí otros solos así han quedado los nuevos grupos ¿vale? los nuevos ganesas son Alejibaja Alejandro Irache y la incorporación de Inma y la salida de Andrea Andrea siempre en nuestros corazones los nuevos Shiba son Charlotte que ha sido intercambiada por Irache Christopher que ya estaba Cristo y Mai y la salida de Yolanda lloraría pero no me quedan lágrimas de verdad en fin que tenemos dos grupos totalmente nuevos porque faltan uno y además ha habido un intercambio veremos cómo afecta esto Charlotte se aburre con los Shiba como una ostra eso le pasa por no pegarse a Mai y encima ellos se la quieren ganar poniendo a parir a los ganesas diciendo tenemos una canción en contra de los de los ganesas cuando tú vas yo vengo de allí cuando ganesas yo vine bueno no sé una canción de Chenoa pero muy mal adaptada no fue el camino correcto porque Charlotte aunque vaya de dura ya ha creado vínculos con los del equipo Shiba y por mucho que es por los del equipo Ganesa y por mucho que ahora sea Shiba ella sigue teniendo buen rollo con la gente de allí sobre todo con Ale y yo creo que con Andrea lo que pasa es que al final Andrea como votó a se formó una trifulca que no vean tan bien se me quedó atrás esa movida pero es que Charlotte se sintió traicionada por Andrea a lo máximo pero bueno y Cristo vuelve a negarse a ponerse algo que no sea compatible con sus creencias que no se quería poner eso de la frente porque dice eso no va con mis creencias y tal pero al final cedió con lo cual Cristo sí que es verdad que es un poco puñetero para que entre por el aro de hacer las pruebas pero al final termina cediendo por eso cuando dice decía Yolanda es que Cristo perdón no hace nada por el bien del grupo ay tú quemaste una faja para recordarnos a los pobres simples mortales que no tenemos recursos que se ha hecho una abdominoplastia pues disfrútala con salud porque quiere que te diga ha quemado una faja una faja eso es lo que más valor tenía para ti es porque gracias a ella he podido hacer las pruebas pues para las pruebas que has hecho hija debería de haber quemado porque se las reivan algo así bueno con la prueba de la canoa se coronaron los Ganesa una vez más porque este ha sido su programa total que empezó al presentador felicidades porque era una prueba con canoa y tenían que llegar a la otra orilla y tal y el presentador felicidades Ganesa terminó el programa salieron los títulos de crédito y los IBA seguían intentando buscar la orilla a ver qué excusa tendrá Christopher esta semana para no admitir que ha sido un mojón de prueba lo que ha hecho también te digo y Alejandro Nieto que ahora habrá que aguantarlo porque ha ganado una prueba de remar ¿sabes? y Alejandro Nieto así bueno señoras y señores eso es lo que pasó en estos tres programas sé que he ido muy a saco pero también tienen que entender que han sido tres programas oye pues está bien la cosa ¿no? y te voy a poner mi ranking karma de esta semana y al igual que esta gente cambia el ranking y hacen con él lo que le da la gana yo no te voy a poner del que peor me ha caído a la que mejor me cae de esta semana sino que voy a hacer dos grupos de cuatro personas en esos grupos están las personas que me han parecido lo peor de la semana y las cuatro mejores de la semana alguna persona me ha dolido tener que meterla en la peor pero ahí están vamos a empezar por los que me han parecido los peores de la semana las expulsadas no cuentan con lo cual Andrea y Yolanda si las tuviera que meter Yolanda estaría en el malo y Andrea en el bueno vale pero no cuentan porque no están participando en el grupo malo al que hubiera mandado a las condiciones precarias hubieran sido Cristo porque no para de poner muchas trabas a la hora no para de poner trabas a la hora de hacer las pruebas creo que no se implica tanto en el grupo como otros que lo dan todo en las pruebas y no hay tutía es decir pues venga para adelante yo también sé lo que es tener unas creencias y tener que hacer a veces cosas que van en contra de esas creencias y lo que es tener ideales y lo que dice Yolanda es que Christopher no hace nada con la excusita de la fe chica es lo que tiene creer en algo férreamente que al final te agarras a eso porque tú tanto creer en el mal de ojo pero luego la vas cagando todo el rato rompiendo amuletos nena es que así no se puede hacer sí que lo entiendo pero también es verdad que no se ha implicado mucho pero aunque al final sí que vi que se implicaba más en las tramas y que quemó los zapatos y todo pues creo que todavía le falta un poco para abrirse expandirse y dejar atrás esa mentalidad consumista que lo tiene abordado pero me ha dolido tener que ponerlo aquí pero tenía que poner cuatro y cuatro también he puesto a Christopher lo cual no me duele por el duelo de Navos que tuvo con el siguiente de la lista que es Alejandro Christopher y Alejandro son la clara referencia a la competitividad tóxica masculina y es a ver quien la tiene más grande y más gorda y a mí eso me saca mucho de quicio porque hay gente muy guay en este programa que simplemente si pierde perdió y si gana ganó y al final sus continuos piques que al final se están criticando en modo espejo porque Christopher le dice a Alejandro algo que él también es y Alejandro le dice a Christopher cosas que él también es la diferencia es que Alejandro sí que reconoce que tiene un punto egocéntrico por eso quizás Alejandro lo he puesto más arriba como diciendo bueno me parece mejor concursante que Christopher a pesar de que sea un competitivo tóxico pero al menos no nos intenta engañar como sí que hizo la isla de las tentaciones pero bueno en fin eso es otra historia y la última que he metido en este grupo y porque no podía ponerla más arriba porque mi ranking del top 4 pues es así es Charlotte Charlotte esta semana se ha tomado como tradición cosas que son mecánicas del juego yo entiendo que de Alejibaja si la haya molestado pero yo tampoco la he visto con Andrea tan chachi pistachi guachipistachi quiero decir el programa está editado muy rápido yo no vi esa conexión con Andrea como para llamarlo traición entonces creo que para mí ha perdido puntos en ese aspecto igualmente lo hubiera metido en el equipo bueno pero como solo pudo meter a 4 personas que son Alejibaja porque me he reído lo más grande con él porque se toma muy aguasa la broma porque las pruebas se las toma en serio porque si le toca dormir en un sitio que no es de su agrado lo hace como el que más no se queja no entiendo por qué lo tienen como una persona subidita no lo entiendo de verdad me ha parecido un chaval súper noble y la verdad que me río mucho con él también he metido en el grupo bueno a Mai y le voy a decir por qué Mai ha sacado el lado positivo de todas las experiencias nos hizo reír con lo de extremo duro también es una persona que ha intentado es la única persona que de verdad yo he notado y no es porque la haya entrevistado yo en el canal que si hace las cosas mal yo se lo digo pero con dos cojones porque a ver si me entiende estamos comentando un programa aquí ni amistades ni conocerse ni nada ni leche pero a mí Mai es la única que me ha parecido que de corazón quería integrar a Charlotte en el grupo porque de alguna manera como que a ella le cae bien Charlotte y como que la considera muy graciosa y tú sabes que Mai cuando ve a alguien gracioso se pega digo esta es la Mai es la típica persona que tiene siempre al lado gente divertida y gays como mi amiga Marina que dice dice todo el mundo siempre pero todos tus amigos son gays porque se pegan a ella como lapa yo incluido pero yo soy su mejor amigo no soy uno más luego también he puesto en este grupo a Irache a Irache ya no solo porque me enternece sus momentos más personales donde exorciza sus demonios internos sino también por los momentos divertidos como quemar a uno de sus hijos en la hoguera también me ha encantado de Irache el tema de pues que no se ha callado nada cuando vio que Charlotte estaba en ese mood de me están dando de lado me siento apartada Irache lo enfrentó tranquilamente pacíficamente pero directamente y creo que eso es algo que se debería de valorar en este programa ¿por qué? pues porque básicamente lo que han hecho los del equipo Shiva en su mayoría con Yolanda es no decirle cuatro cositas cuando sabían que ella también estaba haciendo las cosas mal era bastante pesada entonces hay que aprender de esos errores y para mí mi mayor descubrimiento de la semana ha sido para mí Inma y les voy a decir ¿por qué Inma? pues Inma me ha gustado mucho porque yo tenía una imagen de esta chica de flipada de tía que va de prepotente de yo estoy aquí yo soy lo más yo estuve en la isla de las tentaciones y sin embargo me he callado la boca no me iba a callar el ojete también es verdad esa expresión de callarse la boca así que me ha dado un puntito la boca esa sí está bien dicha cuando he visto que ha mostrado que tiene inseguridades y la ha hecho como más humana entonces mi gran descubrimiento de la semana ha sido ella normalmente mi puesto número uno se lo disputan y a veces he intentado poner a Alex y baja en el primero y tal pero siempre hay algo que me falla que me hace no ponerlo tal pero esta semana quiero que la persona más destacada y que tuviera todos los privilegios si yo fuera el que hace el carman si yo fuera papayamba pues sea Inma yo creo que hemos descubierto un personaje detrás de la famosa Penelope Cruz que se ha inventado ella porque yo el parecido no se lo saco ni en el blanco del ojo creo que hemos visto a una Inma nueva diferente y cercana lejos de esa imagen frívola que mostraba en pantalla quizá producto de la inseguridad pero me ha gustado mucho y a ustedes quien les ha gustado y quien no eso ha sido todo señoras y señores espero que les haya gustado este vídeo si es así namasté y déjamelo saber con un buen like espero que te guste tanto que te suscribas si has llegado aquí por él y recuerda comentarme todas tus opiniones porque son súper importantes para mí para saber qué te está pareciendo este reality y nos vemos muy prontito muy prontito en busca del Nirvana en un siguiente vídeo chao chau 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 chau